Martín Maritere, espero que sea un buen día para ustedes porque aquí en Tarapoto hay mucha incomodidad por parte de los pobladores, sobre todo desde que se viene implementando la ciclovía. Hasta ahí todo está bien, sin embargo, este proyecto al parecer no ha tenido un buen criterio porque las calles que se han elegido para esta ciclovía son muy angostas y el espacio que se está dejando en estos momentos para los vehículos motorizados está causando un gran problema. En estos momentos ustedes ven que todavía no hay muchos vehículos por ser muy temprano, pero a partir de las 8 de la mañana esto se convierte en todo un problema. En estos momentos nos encontramos en los exteriores de la OJES Bajo Mayo, en donde además funciona un centro de salud momentáneo en donde se atienden partos y aquí muchos utilizaban esta zona para estacionar sus vehículos. Sin embargo, ahora ya no saben qué hacer. Lo mismo ocurre con diferentes sectores, diferentes organizaciones, los vecinos que de alguna manera se han reunido para elevar memoriales y pedirle al alcalde que por favor se haga una modificación, que se paralicen esos trabajos hasta que se dé solución a este problema. Sin embargo, el alcalde Teddy del Águila de la Municipalidad Provincial de San Martín no da su brazo a torcer hasta el momento y es por eso que la gente teme que puedan seguir ocurriendo accidentes de tránsito. Sí, te escucho. Sí, y qué tan común es el uso de la bicicleta porque en la selva usualmente lo que vemos mayoritariamente es el uso de motos antes que incluso vehículos mayores. Entonces, ¿había una necesidad real, una demanda real por las ciclovías? Así es. Mira, justamente está pasando en estos momentos un camión recolector de basura. Por el Jirón Cahuide puede ingresar muy bien. Sin embargo, si nos enfocamos al Jirón Moyo Bamba, el espacio que se ha dejado es muy angosto. Ahora, con respecto a tu pregunta, solo el 1% de la población utiliza bicicleta aquí en la ciudad de Tarapote. Es por eso que se está criticando mucho esta obra. Lo que se está solicitando no es que se paralice por completo, que se suspenda por completo, sino que existe una modificación. Y te cuento que también hace poquito se ha dado un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Martín, en donde muchas asociaciones, el Fresides, muchos tarapotinos se han manifestado solicitando que por favor se modifique o en todo caso se realice una audiencia pública. En un primer momento, el alcalde no los quería atender, sin embargo, al final han logrado reunirse los integrantes del Frente Cívico de Defensa de los Intereses de San Martín con el teniente gobernador, con el teniente alcalde, perdón, y se ha quedado en que se va a realizar una audiencia pública, sin embargo, la fecha todavía no se tiene y tampoco se han paralizado los trabajos. Nosotros continuamos con esta labor, aunque todavía no se ha inaugurado, pero ya está causando tremendo problema. Puedes ver en estos momentos la cuadra 2 del Girón Moyo Bamba. Bueno, todavía no respeta a nadie la ciclovía. Ves un motocarrista ahí ya estacionado. Hay gente que no tiene cochera. Ese es otro problema aquí en Tarapoto. No sabemos qué vamos a hacer. ¿Dónde vamos a estacionar nuestros vehículos? Porque las calles que se han elegido en el centro de Tarapoto están muy angostas. Gracias, Viviana, por este reporte interesante, cómo a veces se hacen cosas, se toman medidas sin tomar en cuenta las necesidades reales de la gente. Pero nos vamos a ver.